Gracias por ver el video. 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 Pues las acciones que realizamos es en torno a la lingüística y a la sociolingüística. Lo más importante acá es ir documentando las investigaciones que realizamos acerca de la lingüística y luego la sociolingüística que también trata de poner en práctica, de dar a conocer lo que se realiza y cómo se puede hacer más trabajos dentro de la educación, dentro de las formas de presentación. Entonces ese es el cargo que tengo y pues realmente me da un gran gusto de estar con ustedes. Gracias. 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 Así que en este momento hemos llegado a visitar hogares y poder buscar información, pero esto tiene un objetivo, no es algo muy sencillo, ¿verdad??? Pero es fundamental este trabajo que se realiza en el tema de investigación. Lick, una de las preguntas que quizás quisiéramos abordar para iniciar esta pequeña entrevista es ¿ quê es el quehacer de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala? La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, desde su fundación, es el ente rector en materia de la lingüística de los idiomas mayas. La finalidad que tiene es la promoción del conocimiento, la investigación, desarrollo de los idiomas mayas. En tal sentido, dentro de los artículos desde su constitución, pues enfatiza bastante la investigación, desde los aspectos lingüísticos y culturales. Esto es bastante importante conocer, que desde los artículos 2, artículo 3 y artículo 5, tiene dentro de esas atribuciones las investigaciones. Entonces, uno de los grandes propósitos y de las grandes esperanzas que había desde que se fundó la institución es la unificación de la forma escrita de los idiomas mayas. Entonces, esta preocupación que había dentro de los fundadores se fue concretizando dentro de los investigadores en ese tiempo, profesionales, que de una u otra forma, imagínense ustedes, en una época de transición democrática. Estamos hablando desde los años 1953 al 1985. En esas tres décadas de militarismo, hubo una forma de acallar la forma de organización de los líderes mayas. Pero también hubo una forma, entonces, de no dar participación al pueblo maya. En ese sentido, de los años 1985, entonces, nace la democracia, que simplemente como otra política ideológica, pero en esa parte había una forma de exigencia internacional de acabar un poquito con las dictaduras y empezar un poco la era democrática. Y esa era democrática ayuda bastante en la fundación de la academia, que fortalece, entonces, el quehacer de la institución. Ante esta situación, había también muchas instituciones, en este caso, el Instituto Linguístico de Verano, que en algún momento pregunta a los pueblos mayas en ese tiempo, ¿qué hacer con las investigaciones? ¿Qué hacer con la forma escrita de los idiomas? Entonces, en los años 85 fue, 84, en los años 84, pedándose una forma muy específica de las reuniones, ahí es donde se funda la Junta Directiva Provisional de la Academia de Leones Mayas de Guatemala, para entonces entrar a dar, a conocer, pero también a exigir a las entidades la unificación de la forma escrita de los idiomas y nace el alfabeto de los idiomas mayas en los años 1887. Entonces, en ese sentido, el quehacer de la institución es bastante importante, es un espacio muy grande, es un espacio en donde entonces se inicia a cultivar, se inicia a documentar, se inicia a investigar los idiomas mayas. Entonces, este quehacer es bastante importante. Esa forma de resumir en idioma kichén, ¿Cómo entonces vienen las acciones que se implementan en la Academia de Leones Mayas de Guatemala, desde el Congus, pero también desde los estados de los idiomas mayas, que son dos grandes vías para el fortalecimiento de los idiomas mayas? Bueno, gracias, Lik, por ese aporte. Esperemos que toda esta información, nuestros televidentes de este canal puedan conocerlo y comprender un poco sobre el quehacer de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Vamos a ir a un corte, esperamos que no cambie de sintonía. ¡Gracias! 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 Gracias por estar en sintonía de este programa, idioma Pocomam, esencia de nuestra existencia. Es un gusto para mí compartir este espacio y poder abordar un poco con el licenciado Modesto Bakiash, quien en algún momento nos indicaba un poco acerca de las acciones puntuales que ha tenido la Academia de Lenguas Mayas en función e investigación. Asimismo, un poco retomar el contexto histórico de todo lo que enmarca la Academia de Lenguas Mayas, que si bien es una institución que funciona con fondos del Estado, tiene una propia política, sin embargo, creo que hay que reconocer el valor que tiene dentro de nuestra historia, porque la Academia de Lenguas Mayas, desde su institución y desde que fue establecido, pues es un espacio de lucha. Creo que los pueblos indígenas y los pueblos mayas específicamente, pues lograron a partir de todo ese proceso histórico que ya el licenciado Bakiash nos comentaba hace un momento. Creo que es válido poder abordar un poco acerca de qué tipo de investigaciones ha realizado la Academia de Lenguas Mayas, a lo largo de su existencia, Liz. Muchas gracias por nuevamente estar con ustedes. Pues, podríamos enmarcar siempre dos tipos importantes de investigación. Las investigaciones jurídicas e investigaciones sociolumísticas. Dentro de las investigaciones jurídicas, de hecho, se inicia entonces a realizar trabajos sobre el alfabeto de los idiomas mayas. Ustedes saben que en algún momento se oficializa. Entonces, con base en el acuerdo informativo de 647, 646 y 87, el alfabeto oficial de los idiomas mayas. Sin embargo, hubo muchas dudas en algunos, como ustedes saben, en ese tiempo, pues era un tiempo que le podríamos llamar un incipiente trabajo que se hacía sobre los idiomas mayas. De hecho, hubo ciertas dificultades al respecto. Entonces, inicia la Academia de Lenguas Mayas a excluir. A excluir sobre esos problemas, que algunos no están representados y otros no. Algunos que no se incluyeron, otros que no se obviaron. En esa parte, inicia entonces lo que llamamos nosotros el trabajo de forma. Entonces, en ese trabajo, pues se realizaron todas las actividades bastante importantes sobre la actualización de los alfabetos. Después de eso, pues había necesidad de documentar lo que le llamamos vocabularios. Había muchos vocabularios, pues realmente, el vocabulario lo que hace es registrar todos los términos que decimos comúnmente en nuestros idiomas. Entonces, se empieza a documentar por esa parte. Viene la otra parte, que es bastante importante, que da un punto importante para incluso las personas que quieren aprender del idioma o que quieren conocer la lectura de su idioma. Entonces, se elaboran lo que le llamamos gramáticas descriptivas. Las gramáticas descriptivas funcionó en buena parte con las personas que vinieron a evangelizar, entre comillas, e hicieron gramáticas descriptivas porque de ahí entonces se enfila, de ahí se estructura, de ahí se puede fotografiar cómo está entonces el idioma en sí, su dinámica, desde los cambios que sufre. Entonces, en esa parte, también la academia empieza a dar a conocer muchas personas que utilizan su gramática como cualquier investigación, de lo que se hace. Eso sirve como referencia, sirve como parambiación, y también sirve como puntos importantes para realizar más investigaciones. De esa forma se hacen lo que se llaman las gramáticas normativas. Luego vienen las gramáticas, perdón, las gramáticas descriptivas, vienen las gramáticas normativas. ¿Qué es lo que hace una gramática normativa? Pues lo que hace es tratar de poner las reglas de escritura de los idiomas mayas, de esa forma fonológica, amorfológica y sintáctica, para entonces hacer que esa forma de escritura vaya escribiendo de forma estándar. Él también puede presentar algunos problemas en las gramáticas descriptivas en sí, pero entonces ella se implementa una pequeña investigación que daría pauta para la gramática normativa, para las reglas de escritura de los idiomas mayas. Entonces, esto también es bastante importante. Viene la otra gramática que es la gramática pedagógica. Entonces, esto ya tiene bases normativos, entonces se utiliza ya una gramática pedagógica para la enseñanza, aprendizaje de los idiomas mayas, que ya sería una forma de lingüística aplicada que le llamamos. Y de ahí pueden surgir o han surgido algunas otras investigaciones puntuales que le adecuamos a la socioligüística que es la gramática, perdón, las investigaciones de las variantes dialectales. Esto también, a pesar de las dinámicas que ha tenido el idioma, se pone una normativa que en la Academia de Neuas Mayas de Guatemala había una necesidad, una demanda inmediata en todos. Después de los acuerdos de paz hubo mucha demanda, entonces se hizo inmediatamente las publicaciones. no se observó la investigación dialectológica que tendría que ser antes, incluso en la gramática de publicar o de modificar o utilizar el alfabeto antes de la publicación de vocabularios y diccionarios. Entonces, se tendría que hacer. Pero de hecho, por esa demanda que hubo la institución lo hace un poco después. Pero esto también sirve para ver un poco la dinámica de las variantes dialectales que tenemos ahí un error, un problema de orientación teórica. ¿Cuál es el problema de orientación teórica que tenemos de la gramática, perdón, de la investigación de las variantes dialectales? Es conocer entonces la dinámica que tiene cualquier idioma en el mundo. Siempre tenemos variantes dialectales. Eso no indica que somos diferentes, que somos otro idioma diferente. De acuerdo al territorio que tiene el idioma o sus dos factores que inciden en ese sentido, no hay, digamos, una separación que implicaría la ley de idiomas nacionales en su reglamento, si no me equivoco, en el artículo 9, podemos observar que un idioma se separa de otro idioma teniendo un 80% de diferencia. Entonces, ahí, la, 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 ser mucho más distante. Sí, 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 entonces, pero también ya la discusión que Nora Inga lo cita en el 2003 a, a, a Suárez, dice que teniendo una variación de 700 años, una separación de 700 años podría ser otro idioma. Entonces, que las variantes dialectales surgen, este, hasta, puede llegar hasta unos 500 años 230 de acuerdo, o 30 años incluso de acuerdo a la dinámica inmediata que sufren los idiomas y los intercambios. Pero, entonces, al final, poder definir esa variación o si un idioma y, o sea, dos idiomas son diferentes o simplemente tienen variantes dialectales es en función a todo un proceso de investigación y que si no se realiza esa investigación no se puede determinar, ¿verdad? Y creo que es como que la parte fundamental o medular de determinar si sí o no son diferentes idiomas. Así es, el asunto acá es entonces las investigaciones ayudan, las investigaciones de varios dialectales ayudan a tomar decisiones. De hecho, esa es una de las de las formas técnicas y científicas y teóricas que se debe utilizar. Teniendo una investigación dialectal, pues uno dice, bueno, aquí está el problema que se puede resolver, etcétera. Entonces, pero de hecho, hay muchos también lingüistas que dicen, bueno, las variantes, las variantes dialectales realmente no existen en los idiomas, tienen sus propias teorías. Realmente, lo que nosotros vemos es siempre la dinámica diferente que sufre un idioma, pero entonces siempre es el mismo idioma, es en lo que tenemos que tener claro a la audiencia que podemos decir, bueno, es que la variante, el caso del Pocomán, por ejemplo, de Chinaula, la variante de San Luis Gilotepeque, de San Pedro Jocopilas, entonces, muchas personas pueden decir, bueno, ahí sí realmente no nos entendemos, eso es lo que la gente dice, pero eso realmente no es cierto. Lo importante es conocer esa dinámica que tiene el idioma para poder deducir, decir, bueno, es el mismo idioma, tenemos algunas diferencias fonológicas, fonológicas, sintácticas, pero entonces lo que hace la normativa es normar el uso y la forma escrita, no se va a prohibir la forma oral de que no se expresa o de cualquier forma, pero la normativa es una solida de establecer una línea de escritura y creo que eso es reglas de escritura. Exacto. Creo que cuando hablamos en el caso del idioma español y creo que como es el más común, ¿verdad?, y el que nosotros también dominamos, podemos hablar, el español tiene toda una normativa, tiene sus reglas y todo y entonces el español que hablan en otro país es el mismo, o sea, se va a escribir de la misma forma y es lo mismo que sucede con los idiomas mayas, simplemente este proceso de estandarización y normalizar es en la escritura, independientemente de cómo hable cada variante en este caso, pero se va a tener una línea clara para que podamos comprendernos al final, que aunque sea Pocomam de Chinautla, que sea Pocomam de San Luis, la línea es de que podamos comprendernos a la hora de poder comunicarnos en la forma escrita y que también poco a poco pues ir sumando otras terminologías a nuestra variante para comprenderlos y comunicarnos mejor, pero creo que es el tema de la estandarización y normalización del idioma o de los alfabetos pues es un tema muy complejo que siempre pues nos da mucha discusión, ¿verdad? poder hablar porque a veces todavía nos falta comprender y reconocer cuáles son unas debilidades dentro de una comunidad lingüística como tal y también ciertas oposiciones que se llegan a dar porque muchas personas no están de acuerdo y es una realidad. Vamos a ir a un corte regresamos en un momento esperamos que lo cambie de canal. Gracias a usted por estar en sintonía de este programa esperamos que se encuentre bien y que pueda disfrutar de este espacio que compartimos nosotros desde la Academia de Lenguas Mayas la Comunidad Lingüística Pocomán y poder dar a conocer un poco de las directrices o los trabajos puntuales que realiza el área de investigación de la Academia de Lenguas Mayas y que a partir de ello pues lo conozca ¿verdad? y que pueda en algún momento ser parte de este proceso. Lick, vamos a abordar en este momento un poco sobre ¿cuáles han sido los aportes que ha tenido las investigaciones de la Academia de Lenguas Mayas hacia los idiomas mayas de Guatemala? Como cualquier investigación como cualquier documento uno de los aportes que ha dado es entonces el desarrollo de los idiomas mayas a nivel de país y en los ámbitos por ejemplo educativos o en los ámbitos culturales o en los ámbitos hasta políticos sociales solo hablando de la ley de idiomas nacionales el aporte que ha dado realmente es un mandato de uso de los idiomas mayas en todo el territorio nacional entonces es una observancia pública es una observancia a nivel nacional entonces internacional solo la academia ha podido llegar a hacer ese tipo de elevación del estatus de los idiomas de uso de los mismos en su territorio nacional por eso en la radio en el mercado en cualquier lugar pues no tenemos ninguna restricción alguna pero entonces las investigaciones de idiomas nacionales realmente nos dan para mí como cuatro aportes muy importantes el primer aporte es el registro de verificación que tiene entonces los idiomas imagínense ustedes el algunos unas estelas con registros antiguos ya descifrando nos ayuda a conocer cómo estaba la estructura organizativa política social y cultural de nuestros antepasados entonces cuando nosotros tenemos una investigación lingüística lo que hace es la documentación y esa verificación tiene lo que en investigación le llamamos la lo como le podría decir en un término como nosotros entonces documentamos pero lo que nos hace entonces es la verificación la verificación de los datos que tenemos y eso perdura para mucho tiempo entonces lo que sí le llamamos un registro verdadero se llama esto en investigación el registro verdadero pero también se llama un registro multifuncional porque le estamos llamando un registro verdadero y un registro multifuncional los aportes que nos hace verdadero porque realmente sale es una filosofía es un pensamiento nuestro lo que estamos plasmando ahí en ese documento que estamos dando a conocer pero este multifuncional porque de hecho todo lo que se refiere a lo que genera prácticamente una investigación un documento el test ayuda bastante al fortalecimiento de la misma cultura de la vida nuestra imagínense un documento escrito sobre la tradición oral que es lo que estamos investigando entonces es una cosa se conserva entonces datos muy antiguos en donde nuestros antepasados nos decían y vienen y al documentarlo pues realmente nos ayuda a registrar todo ese legado histórico que tenemos para poder entonces dar a conocer o que la conozcamos bastante bien muchos de las magias incluso muchos de los mitos incluso muchos de las formas que podemos utilizar incluso para curar niños para curar alguna herida el significado que podemos dar para el susto etcétera o sea esa documentación es bastante importante no decir de la lingüística recordemos que una traducción hecha desde hace muchos años nos ayuda a verificar la estructura del idioma como estaba y que términos se utilizaban de repente ya es en desuso o ha cambiado de cierta forma entonces estamos viendo documentaciones ahora antiguas de cantos por ejemplo de cantos religiosos entonces ahí podemos nosotros ir analizando algunos términos que ya no se utiliza actualmente pero también digamos dentro de la forma de ir actualizando una gramática normativa por ejemplo hay muchos datos que surgen para entonces nos puede dar el seguimiento de reglas pero también podría haber una regla de escultura antigua en donde podemos tener como referencia y hacer las famosas comparaciones que tenemos o dentro de nuestros mismos idiomas nos han pedido en la academia de reglas los 22 idiomas sus publicaciones que tienen o sea por ejemplo una base de datos de vocabularios como realmente se dice en 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 tujil en sacapulteco que puede ser referencia para las investigaciones o sea nos ayuda bastante para ampliar las investigaciones conocer un poco más de la cultura del idioma recordemos que nosotros o sea dentro de lo que nosotros decimos nuestra gramática ahí se deduce muchas formas organizativas sociolingüísticas sociológicas antropológicas se plasma dentro de nuestro idioma me admira bastante el nombre del programa esencia de la cultura pues realmente yo lo lo deduzco como algo que nosotros guardamos como un tesoro como algo esencial incluso nosotros la esencia de nuestra vida es nuestra respiración por ejemplo es el aire pero entonces todo lo que nosotros comunicamos vamos a conocer es prácticamente algo que está dentro de nuestra seres de nuestra vida para poder entonces transmitir y decir que es nuestro pensamiento la desgracia que hay es no valorizar es tener una actitud lo que decíamos en la cuestión de variantes dialectales es la actitud que se toma es la falta de conciencia que hay es la forma del dominio ideológico de la naturalización de la discriminación que hace no valorizar todo ese legado histórico entonces lo que queremos dar a conocer es el aporte que daría entonces para las investigaciones para las otras culturas es bastante grande ahí entonces hablamos de formas de gobierno hablamos incluso de formas de vida hablamos incluso de formas de tratamientos hablamos incluso de formas de incluso cuando hacemos investigaciones de los números numeración maya entonces ahí nuestro sistema vigesimal que es bastante profundo que tiene entonces sus aportes desde la persona humana entonces esos son los aportes que se da conocer que las investigaciones da es realmente para toma de decisiones es también la verificación de la documentación que se tiene de las publicaciones pero también análisis eso significa análisis que puede darse de otros investigadores que pueden iniciar los documentos pero también de referencias o sea las personas quienes consultan las investigaciones pues pueden referir las investigaciones ahora que hay un investigador que está haciendo un corpus lingüísticos y pide el derecho de autor de la academia para hacer su trabajo ya técnico entonces ese es lo que hace también la comunidad lingüística Pocomam que está haciendo trabajo cerca del Dálima que le estamos diciendo los diccionarios bilingües es documentar todo hay una documentación muy importante con ustedes ahí es donde se puede ir pues analizando tomando decisiones y realizando trabajos también para otras investigaciones esos serían los aportes que dan las investigaciones y creo que ha mencionado uno de los puntos importantes y que vamos a resaltar en este programa y es acerca de la investigación que realiza la CL Pocomam con el proyecto Dalima que creo que vamos a abordarlo en nuestro último bloque entonces vamos a ir un corto esperamos que no cambie de sintonía regresamos en un momento gracias gracias Muchas gracias. Iniciamos de nuevo con nuestro último bloque, con entrevista con el licenciado Modesto Baqueach, especialista en investigación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Y en el bloque anterior abordábamos un poco acerca de los aportes que realiza la Academia a través de todas las investigaciones que ha realizado a lo largo del tiempo de existencia que ha tenido y cómo esto ha permitido inmortalizar el conocimiento ancestral, cultural, histórico de los pueblos mayas. Y en este caso todo en función al tema lingüístico de los idiomas como tal. Creo que hace un momento mencionaba un poco acerca del proyecto Dalima. Y sí tenemos una inquietud en este sentido. Cuando hablamos del proyecto Dalima nos ofrendimos a los diccionarios y atlas lingüísticos para idiomas mayas, resumido como Dalima. ¿Cuál es la particularidad o el nivel de importancia de este proyecto dentro de los idiomas mayas? ¿Con qué comunidades están trabajando este proyecto y los alcances que se han tenido en este proceso de investigación? La particularidad que tiene el diccionario y atlas lingüístico Dalima es aprovechar la tecnología. Esta es una particularidad importante que poco se ha aprovechado. Entonces esta experiencia pues se inicia con encuentros lingüísticos que se ha realizado en Chiapas puntualmente en San Cristóbal de las Casas o CIESAS que es una entidad que trabaja la lingüística. Entonces en esa parte se hicieron intercambios lingüísticos y pues hay una persona que ha trabajado bastante que es un lingüista francés en los diccionarios de variaciones dialectales. Entonces este diccionario tiene esa particularidad de aprovechar la tecnología. El enlace se puede pues dar a conocer el caso del idioma Paco Man para que veamos un poco el mapa, cómo se da en los diferentes lugares. Entonces la pronunciación por ejemplo de una palabra, de los términos morfológicos que decimos y luego lo que es escuchar la distinción de los sonidos que hay dentro del idioma con las variaciones que presenta. Entonces por eso le llamamos Atlas o mapa lingüístico porque representa entonces una gráfica donde se puede ir ubicando los lugares donde se tienen las variaciones lingüísticas. Pues se ha hecho inicialmente en cuatro idiomas que es por ejemplo el aguacateco, el quiché, el anjobal y el poco mam. Que cada comunidad lingüística ha tenido su propia dinámica pero también ha ido pues especificando su trabajo. Y otro de los, de las diferencias que puede dar a conocer en este caso yo veo que es la forma como entonces se puede ir valorando, se puede ir también tomando conciencia de la forma entonces como existen las diferencias. Pero lo más importante acá es que el Dalima da un aporte importante ya para generar más investigaciones. Incluso estamos tratando de discutir ahora en una formación que tuvimos la micro dialectología y la macro dialectología. Entonces dentro de alguna ubicación, por ejemplo el caso de Palin que tiene algunas familias y algunas dinámicas que se puede dar en el idioma, se puede estudiar realmente cómo se da esas diferencias dentro de un pequeño grupo o dentro de un espacio territorial ocupado por hablantes y que puede haber alguna diferencia, tal vez no significativa, sino que parcial en algún momento uno puede escuchar algunos términos que se puede dar. Entonces eso se puede ir generalizando, igual que la macro dialectología, el caso del idioma queche, pues está ubicado en el norte, en el oriente, en el centro del idioma, variantes bastante fuertes. Entonces es bastante complicado al ver, digamos, una variante que nosotros tenemos, el idioma queche, por ejemplo, que tiene alrededor de 15 a 16 variantes. Entonces en ese caso lo que hace el Atlas Limusque es ubicar esa dinámica y graficarlo en donde se escucha y cuando uno quiere escuchar, pues suena ese sonido. Y si yo comparo escuchando a otro lugar, otro territorio ubicado, que también la misma palabra tiene sus diferentes cambios. Entonces nos ayuda bastante a entrar desde la tecnología, la facilidad que nos puede dar de ubicar. Entonces es muy difícil verlo gráficamente, por ejemplo, hay una variante con un signo lingüístico y otro con otro signo lingüístico. Tengo que formarme en lingüística para conocer por qué se está o cómo se está dando esa variante. En el caso del Atlas Limusque, no, porque de una vez las personas escuchan en donde están ubicadas las variantes. Pues claro, está descrito fonéticamente ya en la escritura, pero en un documento que le acompaña al Atlas, pero me ayuda a escuchar. Este es bastante importante, imagen, audio y lectura. Eso es lo que nos da el Atlas Limusque. Mientras tanto, los libros nos da solo prácticamente imagen, pues lectura, pues lo leemos, pero tenemos que ir a ubicar. Sí, sí, en cambio allí se escucha, se escucha. Entonces la ventaja que nos da son los sonidos, la vista que estamos viendo y luego pues leyendo y escuchando. Entonces nos da esas habilidades lingüísticas muy importantes que se puede dar en el idioma, distribuido a nivel de territorio, a través de UMAPA y además las formas comparativas que se puede hacer ya en la forma escrita. Entonces ya eso nos ayuda. La diferencia que nos da es que realmente para mí es el aprovechamiento de la tecnología. Esa tecnología nos da, nos ubica y luego pues está apagado la entrada a esto, pero ya con el tiempo se va a ir implementando y las personas lo pueden escuchar y les puede ayudar entonces para las investigaciones y para las tomas de decisiones en el futuro. Yo creo que esa es la ventaja que tiene. Esa experiencia es única en Guatemala, pues en México se está realizando. Bueno, pero nosotros pues con todo el inicio habrá algunas también dificultades o limitaciones, pero se ha desafiado, pues yo felicito. Incluso la comunidad lingüística lleva poco más, lleva la delantera en ese sentido, porque tiene también un equipo bastante joven, bastante entusiasta para poder decir, bueno, nosotros queremos ampliar más y documentar el idioma. Hay una documentación bastante importante, grabaciones que se han hecho, incluso hasta video. Esto nos puede ayudar también, grabado ahí en la comunidad lingüística Pocomán, que nos puede dar entonces cierta forma como poder entonces tomar las decisiones. Y conocer prácticamente el idioma, porque el hecho de no conocer, pues no sabemos qué está sucediendo. Solo nos dicen algunas personas, mire, tiene mucha variante y no se conoce, pero al verlo cómo se da, uno se entusiasma en conocer entonces cómo se le da la dinámica del idioma en ese sentido. Eso es lo que nos da el Atlas Lingüístico. Y pues, por supuesto, les invitamos a los oyentes para la solicitud de los enlaces, para poder ver ya el avance que se ha tenido en materia de investigación del Atlas Lingüístico o diccionario multilingüe llamado Atlas Lingüístico Pocomán. Gracias, Lynn. Creo que abordar un poco acerca del Atlas Lingüístico desde una perspectiva interna, creo que ya lo conocemos un poco, conocemos sus particularidades, pero para todas esas personas que aún no lo han visitado, no han entrado a esta plataforma y que quieren conocer el contenido de estos Atlas, creo que lo que ahí encontrarán es el resultado de todo un proceso de investigación. Y creo que eso es válido, reconocer la labor que se realiza, donde se plantean las directrices de cómo se desarrollan estos procesos de investigación y los alcances que se tienen, porque lo novedoso de este Atlas es poder llegar hacia varias personas a través de internet, de un buscador, porque ya pueden tener acceso, que cualquier persona puede poder contar con esta importante información y tenerlo a su alcance. Bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio, Lynn. Gracias a usted por darnos un poco de su tiempo. Sabemos de que tiene diversas actividades y que sí, contamos con una agenda un poco apretada, pero le agradecemos acá desde la comunidad lingüística por compartir con nosotros un poco del trabajo que usted realiza en el área de investigación. Gracias Lynn, no sé si quisiera dejar un mensaje final para poder finalizar con nuestro programa. Bueno, pues el mensaje es seguir promoviendo y desarrollando los idiomas en las habilidades que tenemos a nivel oral, quienes se están escuchando y quienes el otro año, sin duda, las inscripciones ya para el aprendizaje del idioma es bastante importante, pero también conocer los documentos que tenemos en el enlace del Atlas que seguramente se les puede enviar o pueden solicitar para que ustedes miren a través de la plataforma y a la dinámica del idioma y otras investigaciones que hay, ¿verdad? Yo creo que acá el orgullo que tenemos es hablar un idioma, pero también la promoción y su desarrollo es bastante importante. Por eso les saludamos desde la CULBILIOL FISFACHI, la Academia de León Asmaios de Guatemala, que estén bien, que tengan paz, mucha paz y tengan mucha felicidad. Muchas gracias. Gracias a usted, este ha sido un programa más, el idioma Pocomam, esencia de mi existencia.